Hola gente que te la quedan comentando un día más y bueno, os traigo este nuevo vídeo de Monster Hunter Freedom Unite Espero que no me salte copyright porque por el primer vídeo me salto copyright por culpa de la cinemática que salía Capcom Y me han puesto una falta pero bueno, ya está corregido entonces ya me lo han quitado Y bueno, vamos a ver que creo que era mejorar el arma Y este necesitábamos un hueso monstruo medio y piel de velocipre A ver si me vende la vieja Este vídeo seguramente sea más largo porque como no puedo hacer streamings y este juego me encanta Pues seguramente lo haga yo más largo de la apuesta Vamos a la casa a dejar todo Aquí tenemos objetos Esto, 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 esto Si está caliente me la llevo Esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo Esto está, coger objetos, a ver Ahí, ordenaditos Vale, lo primero A ver si ya tengo desbloqueada La granja A ver si ahora me voy mejor Que a veces me voy a llevar Vale, ya tengo la granja desbloqueada Perfecto Pues vamos allá Ahora que tenemos la granja Podemos conseguir minerales Primero Claro, pero para eso primero Tengo que desbloquear Tengo la minería por lo menos, ¿no? Sí, es Uno Joder, piedra de afilar Dos Bien, mineral de hierro y Piedra de disco Vaya puta Vale, puedo recuperar bichos Gusano Gusano Carpintero Bicho amargo Ese bicho carpintero Perfecto ¿Puedo pescar? Sí, sí Venga, vamos a pescar ¿Cómo era? Vale, es en la X Pero mirad con que suaja Pesca con una mano Vamos Bien, vamos A ver que cogí Tengo Xuxi Tengo Xuxi No, vámonos de aquí Tenemos que mirar el hierro ya Perfecto A ver el cajón Depositamos Esto, 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 esto Esto Y ya está todo Vámonos Vámonos La siguiente misión Hoy me quiero enfrentar a Old Diadron Y ya que estoy Quiero Joder, cómo usar otro Matar a los blancos Acabada Acabada Solo me queda La sección de la ciudad Que es Tres lenguas de poco O tres astas de antes Por cierto, las lenguas son más fáciles Uy, vámonos allá En esta Quiero Vale En este vídeo A ver Va a acabar saliendo Quiero Dos cosas Primero Mejorar arma Segundo Enfrentarme al Diadron Y tercero Si puedo Pues pasar alguna misión De rango 2 Así que Vamos allá No sé cuánto durará el vídeo La verdad Supongo que media hora máximo Porque si no Se demora mucho en subirlo O sea Es ahora que necesito Popos Me dan ante ¡Mierda! Creo que en este estaba el tigrés Bueno, esperemos que no Uy, uy, uy Qué mala espina Me da esto Corre, corre, corre La verdad También tengo que hacer picos Porque esto también tiene algo Lo en Minecraft Que es Puedes ir construyendo Aquí le das al Start Creo que era Combinar Y escoges las cosas Que tengan hasta el inventario Y combinas Y puedes ir haciendo Trampas Picos Menos armas Menos armas De todo Y armaduras Claro Que tengo que entrar Vale Tengo más de poco Vale, vale Corre, corre, corre Ahí está Va a venir el puto tigres Es que lo sabía Míralo, míralo Ahí lo viene Por eso me daban las putas ¿Viste? Corre por lo que más quieras Que viene Uff Qué zafada Chavales No tengo ganas Ninguna De enfrentarme A ese bicho Ahora mismo Sí Tenía En PSP Tenía armadura Completa Débil Pero claro Para cargarse A ese tío Necesitamos Tener Armas eléctricas Y tener Una armadura Que flipas Contra daño Físico Yo ahora mismo Con esta mierda No hago nada ¿Vale? Por favor Dame lenguas Dame lenguas Dame una lenguas Me da carne Lo bueno que tienen Estos bichos Que son como Mamutes que te Te tropean Dos objetos Pero es como si Nada Dame una lengua Tú Dame una lengua Dame una lengua ¿A dónde vienes? Tú Motivado Vale Pensé que había Escuchado al Cuento tigres Pero no me das Carne cruda Quiero lengua A ver si ya ando A la lengua Dame una lengua Dame lengua Dame lengua Quiero lengua Dame lengua Dame lengua Dame lengua Ahí está Dame otra lengua Dame otra lengua Dame otra lengua Dame otra lengua Que me des Otra puta lengua Coño Vamos Bien Ahí estamos Y ahora otra más Y me voy Y ya los dejo tranquilo No me tomas de tus peces Pero me tienes que dar Otra lengua Ahí estamos Si hablando las cosas Uno se entiende Vaya putra que tuve Es que esto es jodidísimo Que te lo den Y me lo dieron a la primera Vale Por favor Que no venga el bicho Y aquí supongo que sería Donde vivía yo antes Porque En la primera cinemática Salía aquí a las montañas Solo bolas de pintura Vámonos Un bullfango A por él A por él Vamos a llevarme Tío Vale Pillao 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 usted Güey Bueno Güey Jabalegui Como vayas Bien Y el asador Ahora que me fijo Creo que era para Conseguir Esto era aquí Me acuerdo que aquí había una Muy difícil de subir Creo que era aquí Eh Lo conseguí Es para conseguir Miau Digo Miel Me toco una puta Cáscara de incendio Vámonos 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 Por favor Vámonos Que esto ya Ya es un cachón Ya tenemos las tres lenguas Vámonos Vámonos De aquí Tengo que ver Que me he dado hueso Hueso monstruo medio Si no me equivoco Hueso monstruo medio No Tengo que Bueno Ya tenemos uno pasado Para conseguir el hueso monstruo medio A ver Que me coloque en la silla Creo que para conseguir El hueso monstruo medio Necesitaba Ir a la jungla Buah Unas ganas Para ganarla al razzalos Y al razzia Ya tenemos que ir Ok No 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 Tух La misión Complete Tukіти Tukitic Tukiti Y carne cruda, ¿cómo no? Bueno, por lo menos me dieron pasta. Perfecto. Vale, tengo dinero ya. Más dinero, más dinero. El tigre es tirano. Ya te venceré, hijo puta. Ya te venceré. Algún día. Llegará tu fin. Vale, perfecto. Vamos aquí. Quiero ver... ¿Cómo hacía falta? Hueso monstruo medio y piel de velocidad. Vale, pues tenemos que cargarnos al guiapre. Y para eso voy a llevar... Voy a llevarme un pico de hierro. Y me voy a llevar... ¡Ay, no hay trampa! ¡Uy! Un tren... No, creo que allí me dan una misión. Vale, perfecto. ¡A por el lladrón, que vamos! Vamos. Que no, que no quiero hablar con el gato. Sí, vamos, 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 vamos. Es que esto era facilísimo, tío. Ya ves, ahora que digo que es facilísimo... Seguramente... ...pille. Por punto. Pero bueno. Vale. Tengo bolas de pintura. Perfecto. 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 Es congelante. Perfecto. Que eso va a ser la clave de esto. Listo. Trampas. Trampas. Esparos tranquilizantes. Vale. Perfecto. Vale. Lo primero. Bebida caliente. Lo segundo. Me tomo una ración para tener más resistencia. Y ahora vamos a ordenar el inventario. Ahí estamos. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. La vida aquí. Mierda. No tengo trampa. Es verdad. Vale, sí. Una trampa hecha. Pues vamos a por el diadrón. Hijo puto ahí, cabrón. ¿Ya? Vale, ya está. Rima mala hecha. Dislike. 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 Y bueno. Sube, coño. No te quedas ahí. Su normal. Su normal. Que eres un su normal. Corre. Corre. Tiki, tiki, tiki. Tío, se parece que tiene un consolador en la cabeza, tío. Vaya mierda de bordo. No me jodas, tío. Sube. Vale, hop. Corre, 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 caballito. Vale, esto es un diapraise. Me vasudan. Adiós, chavales. Yo quiero enfrentarme a este que tenéis aquí. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Vale, lo marco para cuando se escape. Y ahora... No te muevas, no te muevas. Perfecto, no te muevas. Dicho que no te muevas, cabrón. La única dificultad de este bicho es que no se para. Quieto. Mira, mira. Yo soy un puto golpe. Y ya si le doy, ya sería la hostia. Ven, ven, ven aquí. Vale. Así. Que vamos ahí. Le damos, le damos. ¿Ya está? Ole. Vale, tengo un minuto para cargarme a estos tres putos bichos de mierda. Vale. Perfecto. Perfecto. Yo antes de que el otro venga a tocarme las narices. Bien, garra de giadrón. Es que este era fácil eso. ¡No vengas! Vale. Si quieres saltarme por encima salto, pero no ven. Es que lo sabía tú. Toma, cabrón. Te he dicho que no vinieras. ¿Solo se pueden dos o tres? Creo que estoy despellejo de ti, por cabrón. Perfecto. Y ahora creo que me llevo la trampa. La trampa, la... Espera. ¿Qué era? No, si es por tátil no me la llevo. Si quieres que esté hot. Llevármela la coloco. ¡Uy! ¡Uy! ¡Selfie, selfie! ¡Saquemos un selfie! ¡Selfie! ¡Selfie he hecho! ¡Uy! ¡Bien! ¡Diadrón completado! ¡Vayamos a por el siguiente! ¡Oh, oh, oh! Creo que el siguiente enemigo fuerte era el Kutku. ¡Kutku! Lanza gritos, lanza gritos. Cosa un monstruo pequeño. Y el diadrón. Garra el diadrón. ¿Qué? ¿Pero eso de diadrón me valía? Para hacer la katana. Para una katana no. Eso lo voy a valer para hacer un... ¿Cómo se dice? Espada pesada de hielo. Que es la hostia. Pero... Nah, pasa. Prefiero hacer la de veneno. ¡Guardado! 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 ¡Muchas salguitas! Perfecto. Hablo con este. ¡Puedo tener otro gatito! Esperen. No voy a gastar la pasta. ¡Vamá, es un puto gato! Hablo con este. Sí, 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 sí. ¡Oh! Ya está. Vale. Hablo con este a ver qué me desbloqueo ahora. Vale. Esfera armadura. Perfecto. Eso ya lo usaré. a ver que me da para comprar casco de cazador eliminar frío protección divina y aumento del calor casco de cota de malla contra que es bueno defensa resistencia al fuego al agua vale normalmente seguiré con esta armadura vale que tengo datos del shaolam eso no me interesa de momento hablamos con la vieja que me pague ya puedo ir al desierto perfecto vamos con esta a ver que me da antes de transportador va a venir bien no mola yo quiero que me des pico de hierro ves como sale más barato vale vámonos a la jungla una misión de caza líder carnívoro caza el diadro caza el bulldron montañas nevadas no monte guía prey donde montañas nevadas montañas nevadas montañas nevadas esta por el velocidron sé que voy a pillar pero bueno si la conseguimos pasar a la primera ya este capítulo queda como la puta hostia aparte necesito un hueso monstruo medio creo que aquí me lo dan y no sé que más necesitado pero bueno vamos pequeños a avanzar ya vamos 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 vale ahí a ver que me dan vale me dan esto esto perfecto perfecto esto vale ya ordenemos vamos pata vale ordenemos a ver tengo una trampa de choque vida primeros auxilios picos lo primero es coger la marcadora vale vale necesito tafa tío no tengo velocity praise aquí me cago en todo vamos 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 rápido uff pero claro que no acuerdo esto en cual era en el 10 sé que no era vamos a cargarnos al bicho mira la vida que nos quita que nos quita que nos quita de un golpe nada va un bicho de mierda vale pillamos aquí esos tío en serio quería algo decente no esta mierda a ver otro pero no me lo ha sido creo que en el 2 si en el 2 o en el 5 eso está el bicho mira que albiz que albiz pequeños que albiz vale 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 en el 5 será no no espera la cueva era el 7 si está en el 5 pues entonces está en la cueva hay que estar en la cueva te digo que voy a recorrer todo el mapa antes de encontrar vamos aquí no el 7 no el 6 8 poco bueno por lo menos tengo velocidad y praise ya que estoy vamos a tirar la carne cruda que me revientan tío que me revientan cago en todo ya son 3 tío cabrones es que el problema que tiene este enemigo es igual que el diadron es que nunca se está quieto entonces en plan no no en el combate sino que no se está quieto en una zona del mapa vale intercambiar su perdigón tú estás quieto cabrón vale que no va a dejar de aparecer ¿no? pormelar que os den cojo vida así voy bien vámonos en busca del velocidrón perdido don don tampoco aquí tío joder entonces ¿cuál está? ¿cuál me ha quedado por ver? la 6 estuve la 7 estoy ahora la 9 vale la 9 se va por aquí quita coño a ver si está la 9 tío pero es que a mí me suena de encontrármelo siempre en la 6 muy raro muy raro muy extraño todo esto tampoco pues vámonos a la 1 tiqui 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 guarda me tiene que salir la cinemática ¿no? sube corre sube corre tampoco está la 1 tío pero estos creo que sí que me dan hueso medio este monstruo medio que a la 2 tío es que ya estuve en todas vale perfecto coge tira dame hueso monstruo medio dame hueso monstruo medio dame hueso me da más carne me da más carne pero es que me cago en todo vamos corre se ha hecho invisible tío pero donde coño está el mira voy a ir a la puta zona 10 pero lo único que me falta a ver si ahí lo encuentro espera la 8 fui 8 8 8 que yo sepa sí ¿no? no tío creo que la 8 fue la única que no fui va a ser la que está el tío es que lo estoy viendo mira la 8 la única zona del mapa que no veo y es en la que está es que esto ya ya es de risa hijo de puta llamando a los demás mierda gatos que fallo joder tío que marques que marques ahí perfecto vale nos ponemos la vida vale de momento fallamos los dos ahí me equivoqué en la pinta ahí no tío pero de lado come digo tío pero es que es que esto creo que me va a reventar vale vale ahí perfecto ahí toma cabrón vamos primeros auxilios uy rápido vamos aquí bien escama veloce y gato te veo venir escama escama y ahora viene el otro ven aquí tu gato mierda vale vale conseguido bien metimos al diadron vale vale donde era aquí vamos a picar vamos a picar rápido 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 vamos a picar vamos a picar uno joya de suicu intercambiar por paro normal infinito vamos mira la machalita a la mierda el descongelante machalita relao yo creo que era como yo estaba en tierra bolas de pintura bolas de pintura no tío que te te ha quieto tú pega una puta uy bien tenemos al diadron a ver si nos da un hueso el monstruo medio y mejoramos la katana tío en serio ni uno es que hay que joderse tío menos mal que tenemos vale vale nos den un bastón tenemos 200 puntos para el gremio perfecto perfecto vamos a mirar cuanto vale mejorar la mina que es lo que me interesa ahora mismo guardamos partida ahora mismo lo que necesito cada más vale mira yo creo la mina espera y por qué puedo canjear los fondos para esas maduras joyas de sí no merece la pena se compraba aquí compramos a ver por favor por favor me da psicosuelo anda y vete a la mierda bueno chavales hasta aquí el capítulo de hoy like favoritos y hasta la próxima